¿Qué hay gente? Los que ya lleváis suscritos mucho tiempo en el canal sabréis que de vez en cuando, muy de vez en cuando, hago algún vídeo relacionado con los más pequeños de la casa, es decir, actividades que podemos realizar con ellos, que a priori pues parecen una tontería y el vídeo puede quedar muy corto, pero sí es cierto que mucha gente que cuida de los niños o los tiene por las tardes y demás, les va a venir bien estas actividades para tenerlos entretenidos y que además de esto los niños estén estimulados, tanto mentalmente como físicamente. Con lo cual, en este vídeo y como habéis visto en el título, vamos a realizar una actividad para los más pequeños de la casa con globos. Ya para finalizar y antes de empezar con el vídeo, os diré que al final os daré mi opinión sobre esta actividad, también os comentaré en qué situaciones podemos usarla y también a qué edad sería más conveniente realizar esta actividad con los niños para que la disfrutaran plenamente. Así que bueno, una vez dicho esto y sin más dilatación, empecemos con la explicación. Bien, pues los materiales que necesitamos para realizar esta actividad son los siguientes. Una pajita, hilo o cuerda lo más finos posibles, si es hilo no pasa nada, si es cuerda lo más fina posible, luego globos, a ser posible de colores, yo en casa solo tenía de estos que son del mismo color, y cinta aislante, celo, cinta americana, lo que sea que se pueda pegar bien a los globos. Bien, os voy a dar dos formas de realizar esta actividad. La primera que sería toda la vida, por así decirlo, y otra que incitaría un poco más a competir. Bien, estaría un poco más enfocada a competir un poco y demás. Bueno, ¿qué necesitamos hacer? Pues lo siguiente, tendríamos que coger el hilo o la cuerda y pasarla de un lado a otro, de la habitación, del aula, del patio... Lo ideal sería realizar esta actividad en el patio, si hace sol, el tiempo nos lo permite. Y antes de atar la cuerda de extremo a extremo, tenemos que pasar por la cuerda la pajita, para que se quede dentro de la cuerda y pueda desplazarse de un sitio a otro. Una vez tengamos esto, ya solo tendríamos que decirles a los niños que hicieran el color del globo que más les guste y que intentaran hincharlo todo lo posible sin que explote, obviamente. Y entonces, una vez lo hinchen, vosotros mismos cogéis el globo de cada niño, uno por uno, y le pegaríais abajo la cinta aislante, la cinta americana, lo que hayáis elegido para pegar al globo. Lo pegaríamos entre el globo y la pajita. Y una vez lo tengamos, tendríamos también la boquilla sujeta para que no se fuese a ningún lado y con la otra mano lo pegaríamos. Y una vez tengamos ya el globo pegado a la pajita, soltaríamos para ver hasta dónde se desliza la pajita con el globo. Y la idea sería ver cuánto más lejos puede llegar. La otra idea sería atar la boca del globo completamente y poner el nombre de cada niño en el globo y luego pegarla y dejarla pegada. O poner incluso varios hilos y así hacer como una especie de carrera para ver quién llega más lejos y en el menor tiempo. Tenemos que saber que si usamos esta técnica debemos de cortar con las tijeras por aquí, ni por aquí, ni por ahí, porque es por donde menos tensión ejerce la goma. Lo bueno de esto es que podemos dejarlo preparado y cortar dos a la vez. O si sois tres o cuatro monitores, pues cortar tres o cuatro a la vez. En definitiva, es un poco más competitivo o una manera diferente de hacer esta actividad. Bueno gente, pues ya habéis visto. La idea de esto es que con pocos materiales podamos echar la tarde y tener a los más pequeños de la casa entretenidos. Bien, pues aparte de esto, como habéis visto, la actividad es muy corta. Tan solo requiere de unos 20-25 minutos desde que empezamos a prepararla hasta que estemos usándola y demás. Todo depende de lo entretenidos que estén los pequeños. Luego, ¿en qué situaciones podríamos utilizar esta actividad? Pues bien, si somos monitores de algún campamento de verano o de alguna escuela de verano. O por ejemplo, si estamos estudiando magistrado infantil que comprende de los tres a los seis años. O incluso algún profesor de los seis a los doce les puede venir bien para, al menos al principio, intentar ejercitar el soplo en los niños. Esto es muy importante. Y el rango de edad comprendería, pues eso, desde los tres a los seis, más bien cuatro, cinco o seis años, ya más mayores, por el tema de la capacidad pulmonar y la fuerza a la hora de soplar, para que lo puedan disfrutar mejor. Pero también es cierto que para los niños que sean un poco más pequeños, tres, cuatro años, pues podemos adaptarles este ejercicio para que puedan también realizarlo sin ningún problema. Y nada más gente, hasta aquí el vídeo de esta semana. Espero que os haya gustado, espero que os haya servido de inspiración, aunque sea un poquito. Y ya sabéis, como siempre, comentadlo, compartidlo, dadle a like y suscribiros. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!